Vamos a resumir toda la leyenda No hay que escribirla para quien la aprenda Hablamos del amor con mucha alegría Lleno de fantasía Hagamos nuestra senda y venga a buscarlo El poder está esperando Ojo que pasan los años Y el tiempo se nos va ¿A dónde? No lo sé Pero enloquecí El día que descubrí Que dentro de mí Habita el G-Flip Se empuja con el beat Todo esto lo aprendí Flipando en la street Hoy mismo pongo sweet Para contarte cosas Ayer hablé de ti A una mariposa Todo es color de rosa Parece una novela Que lindo es ensayar En la casa de mi abuela Codificando una nueva cultura Modificando viejas y estructuras Que la censura sea parte del pasado Libre expresión Le quiero en todo lado Por eso río Por eso lloro Por eso bailo contigo Codo a codo Por eso juego como un niño Hacer Peter Pan Aunque se me haga difícil Traer el par Ser ese clown Sonriendo en la mañana El buen humor Tiene algo que más sana Hoy tengo ganas De hacer la diferencia No confundirme Y fundirme en la ciencia Mucha paciencia Se necesita para contemplar Lo impredecible Delicante Vamos a descifrar Improvisando melodías En la tempestad Será el placer Un nuevo signo De la libertad Un nuevo signo Un nuevo signo